Bienvenido a Premios Platini. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Contento? Sí, muy contento, un poco cansado, pero muy contento de estar aquí. ¿Contento de que se reanuden estos eventos durante casi dos años de pandemia? Sí, qué cosa. Sí, se siente muy lindo. Por primera vez después de, bueno, que llevamos dos años de pandemia casi, fui al cine también aquí en Madrid. ¿Qué fuiste a ver? Dune. ¿Y? Está buena. No, 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 es buena y sí, no, está bastante, eso es épica la película, pero sentí también, yo creo que el estar ahí en el cine, en la pantalla grande, se sintió lindo y bueno, pues también estos eventos que, pues por fin. Todos lo necesitábamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Este es como entregador este año. Sí. ¿Pudiste ver alguna de las películas que están nominadas? Muy Borden, claro, sí, de Michel Franco. ¿Qué tal? Muy Borden. Bueno, a mí me encantó, este, me parece un statement muy grande que hace Michel Franco, los actores son increíbles, visualmente es padrísima, este, la puesta en escena es genial en la película. Y hablando de actores, si yo hiciera una lista ahora de los actores de Hollywood con los que has trabajado, Robert Zalato Hanks, recientemente Kenneth Branagh, que también es director, tenemos a Carrie Goldman, creo, Jennifer Aniston, la lista es impresionante. ¿Hay diferencias para ti de trabajar en Hollywood con trabajar en el cine hispano o español o americano? No, yo creo que la base no es, es igual. A veces sí un poquito varía, pues, el presupuesto de las películas. Bueno, aunque no, también en Estados Unidos, por ejemplo, eso que hice con Jennifer Aniston, fue Jennifer Aniston, fue bastante chica, muy independiente, independiente de la película, pero no, en la base yo creo que es lo mismo, ¿no? Es internacional, la manera de hacer cine, el lenguaje, nada más que sí me cuesta un poco más. ¿Te cuesta aprender de los guiones en inglés? No, me cuesta un poco, a veces, expresarme, cuando las pláticas que tengo con los directores, expresar cosas del personaje, ahí es donde me cuesta un poco, pero bueno, ahí vamos masticando. Pero bueno, haces mucho cine en inglés, pero no dejas el cine en español, y eso me gusta, ¿sigue? ¿Para ti es importante estar vigente también en el cine hispano? Sí, donde estén las historias que no hay los personajes que me vibren y demás, ahí es donde me voy a estar, pero sí, siempre quiero estar trabajando en México, me encantaría trabajar en Argentina, aquí en España me he trabajado también. Bueno, y de eso justamente te quería hablar, porque se viene un proyecto, una película, creo, con el director Carlos Sáenz. Trabajar con Saura fue genial, no, no, genial, y con Estoraro, el fotógrafo, fue de verdad una experiencia bien, bien bonita. Tienen una forma de hacer cine, no, de old school, tan bonita, y ellos tienen una amistad entrañable, la manera en cómo colaboran, y este, me encantó, de verdad, fue algo, sí, fue bien bonito. ¿No fue contra algo de la película? ¿Y hito? Pues es este, es sobre la cultura folclórica, habla mucho del folclor mexicano, que incorpora mucho la danza. ¿Bailo? No en la película, bailo, más bien le hago al menso, pero me encanta bailar. Pero está Isaac Hernández, que es yo creo que el bailarín más reconocido del mundo, entonces pues verlo también bailar fue una experiencia increíble. ¡Gracias!